Y hablando de datos que preocupan, según la UOCRA, dice que en lo que va del año, en estos meses, hay 3.000 puestos de trabajo que se perdieron en la construcción. Recordemos que la construcción también se la conoce como la madre de las industrias. Y cuando caen estos números, y si hacemos referencias desde ahora, hace un año atrás, ya estamos hablando en 4.000 personas que quedaron sin trabajo. Y dicen que no solamente es la pérdida total del trabajo, sino también que este tipo de situaciones hace que se genere más trabajo en negro. Números, ¿qué preocupa? Nosotros este año hemos perdido cerca en toda la provincia, cerca de los 3.000 trabajadores. Si nosotros hacemos una proyección al 2012, nosotros en abril del 2012, teníamos, desde abril del 2012 a la fecha, hemos perdido 4.000 trabajadores. Los números fríos hablan de 4.000 puestos de trabajo perdidos. En abril del año pasado eran 23.000 los trabajadores en la construcción. Hoy son 19.000 y nada dice que se frene la caída. Indudablemente, esto que significa la caída del empleo en cualquier sector, significa también que va acompañado de una, no solamente flexibilización, sino una precarización del trabajo. La precarización a veces en el trabajo, comienza a aparecer el trabajo en negro, el trabajo en gris, comienza a abaratar costos a algunos empresarios a través de la disminución de dar los elementos de protección personal. Y realmente eso se hace muy compleja, sobre todo en un sector como la construcción, que es bastante dinámica y de muy alto riesgo. Cuando el empleo en construcción cae, inevitablemente desplaza familias completas de la pobreza a la indigencia. El gremio ha reclamado audiencias con la provincia y nada. El foro que agrupa a los actores de la construcción también ve un problema en las trabas burocráticas que frenan los desarrollos inmobiliarios. Lo que estamos planteando es que se agilicen los pasos. Y nosotros desde el foro queremos acompañar esto y presentar un plan que sea a largo plazo. No se puede construir, seguir construyendo sin un plan a largo plazo. Nosotros lo que queremos es tener previsibilidad y que se pueda construir porque esto es la única garantía de generar empleo en este sector.